...una discusión bastante compleja, mejor no meto más en este tema, pero entonces seguimos con con Carla Sánchez Félix, que es acaba de realizar una estancia de investigación en la comunidad de Friburgo, en Alemania, actualmente está inscrita en el postulado de filosofía, en el doctorado y en parte en la FES Caudillan sobre el materialismo de african Bueno, el título es el materialismo de Alfred Schmitt La importancia de recordar a Alfred Schmitt después de los meses de su muerte acontecida en el 8 de agosto del año justo, radica en que desde su lectura crítica, Max, desde su materialismo dialéctico nos recuerda la importancia de reflexionar sobre nuestra realidad dentro de ella es decir, desde lo concreto o desde abajo oponiéndose a fijar en un primer momento la teoría para después llevarlo a la práctica De ahí que la siguiente exposición tenga la finalidad de subrayar el carácter dialéctico y no dogmático de su materialismo evidenciando que a pesar de que el autor no pretenda disolver las contradicciones se distancia de un materialismo energicista de una dialéctica autológica y de materialismo subierta Incluso, aquello que ayuda a entender de mejor manera su materialismo crítico es su concepción sobre la praxis social la cual debe ser entendida desde una vertiente epistemológica y política En el texto con el cual Schmitt obtuvo su disertación el concepto de naturaleza de Max se puede ver una oposición insistente entre su materialismo y el materialismo naturalista desarrollado ampliamente en el siglo XIX pues a pesar de que este último intente concebir la naturaleza de manera autónoma para rescatarla de cierto mecanicismo ésta sigue siendo pensada en su pureza siempre igual a sí misma El naturalista concibe el final de la naturaleza como contemplación con mera percepción del hombre Incluso, para un pensador serio como Schering uno de los primeros filósofos que intenta criticar el idealismo dentro de éste no logra salir de la homicidización entre hombre y naturaleza por más que explique y logra el proceso de transformación natural con el despliegue de la historia A su naturaleza orgánica se le escapa el factor social es decir, la manera en que el hombre ha mediado la naturaleza con su fuerza de trabajo El materialismo para Schmitt, cito pone de riego a los presupuestos sociales incluso de los productos culturales más delicados En el fondo, se trata de un único juicio crítico sobre la historia transcurrida hasta nuestros días en el cual los hombres se han dejado de gadar hasta transformarse en objetos de su dinámica económica ciega cuyo curso procede mecánicamente Fin de la cita Para Schmitt, el materialismo naturalista deja de lado las relaciones existentes entre sus formaciones y el proceso histórico porque supone la inmediatez de lo natural De ahí que cae en las tracciones científicos naturalistas y pueda alojar con facilidad cualquier tipo de ideología con fines meramente particulares como en su momento lo llevó a cabo la sociedad burguesa del siglo XIX que en su intento de emanciparse socialmente como grupo supuso una relación inmediata entre el despliegue de los seres naturales el desarrollo del Estado y la configuración social Con ello, la burguesía aceptaba las leyes eternas de la naturaleza y de la razón a la parte no no improductiva Las contradicciones de la producción aparecían inevitables y necesarias Contrario a ello, Schmitt considera una naturaleza que va siendo transformada constantemente por las sociedades y sin quedarse en la primacía de la materia sobre el hombre desarrolla un materialismo de trácter nodomático, crítico y diabético Es no educático, en tanto ha asombrado la tradición ortodoxa del idealismo la cual se ha encargado de darle mayor poder al entendimiento generando la falsa idea de que la razón debe aceptar los principios para después ver el modo en que la sociedad, las instituciones, la economía deberán a sus miembros y reproducirlos La aceptación de esta tradición a lo largo de la historia ha puesto en evidencia que al acopernos a ella de forma inmediata corremos el riesgo de continuar una ideología que favorezca los intereses individuales dejando de lado el desarrollo de las sociedades y aquí quizá el materialismo soviético está más cerca a esa lectura ortodoxa del idealismo que al pensamiento de Marx pues interpreta el materialismo como una posmovisión o modo de ser ante la vida supone una sociedad estática que pueda ajustarse a una doctrina En este sentido, se tiende a la más peligrosa transversación del marxismo el cual se convierte en una teoría que debe ser seguida sin cuestionar y sin ver las relaciones que la sociedad está tejiendo con la historia, la economía o la misma ideología Este daño de más importancia a la teoría que la praxis dio pauta a la teoría estadialista de justificar el socialismo en un solo país y el cerco capitalista Frente a una lectura ortodoxa del idealismo o del materialismo y su vida toda no hay un carácter activo a la sensibilidad y al entendimiento y aquí se perfila su sentido crítico pues ropa el esquema ideológico tradicional que da por sentado el carácter activo del entendimiento frente al carácter pasivo de la sensibilidad Esa importancia de transformar la tradición occidental de pensarlo concreto como punto de partida explica el interés de Schmitt en reivindicar el pensamiento de Feuerbach muchas veces dejado de lado por reducirlo a un materialismo antropológico Para Schmitt es importante la filosofía Feuerbachiana para comprender el desarrollo del pensamiento de Marx y el puente entre idealismo y materialismo En su texto, Feuerbach por la sexualidad emancipada Schmitt rescata la postura de Feuerbach quien no absolutizó como sus predecesores la unidad del hombre con el resto de la naturaleza Las reflexiones de Feuerbach partieron de aquello que llamó la no filosofía el principio del sensualismo entendido no como menos facultad subjetiva sino punto de crítica de un intento por partir del hombre individual En este punto, podemos notar ya cómo el Schmitt puede estar presente en la inquietud de explicar la relación entre teoría y praxis Para el autor, ambas horas pueden explicarse y concebirse dialécticamente Sin embargo, ¿desde dónde debe entenderse esta dialéctica? Siendo que se trata de un método desarrollado con diversos matices por el idealismo alemán por un lado y por el marxismo soviético por el otro ¿Acaso no recurrir a este método obliga necesariamente a sospechar el materialismo de Schmitt e interpretarlo, como algunos sectores lo han hecho de marxismo occidental o burgués, argumentando que si el método es una herramienta que reproduce el curso del pensamiento, estaría reflejado indirectamente en el modelo de capital? Siguiendo esta pregunta, Alfred Schmitt en su texto de Historia y Estructura Crítica del Culturalismo Marxista, se pregunta ¿En qué medida el método dialéctico tendría que elaborar conceptualmente el proceso capitalista global de tal manera que salga a la luz lógica objetiva libre de todo asesorio casual o biológico? ¿En qué términos, preguntó entonces, debe extenderse la compatibilidad entre materialismo y dialéctica? En respuesta a la primera pregunta, Schmitt explica que la guerra de la ética desde materialismo se puede entender cómo ésta pudo ser interpretada abstractamente por los pensadores del siglo XIX Se trataba de la fragmentación de las fuerzas productivas entre las relaciones de producción Los filósofos sólo podían concebir el mundo de forma aislada y en su intento de cierro los pusieron a partir de una lucha antagónica de fuerzas o se intentaban producir el problema de una unidad homogénea mediante una dialéctica abstracta Y en la exclusiva después, entre todas las contradicciones del capital se evidencian sin fudor el hombre ha buscado explicarlas desde dentro de ellas La dialéctica materialista funciona entonces como un intento de hablar considerando los diversos momentos del proceso real de las contradicciones de producción Por ello, Schmitt considera que la lucha política animada de 1848 dio pauta al surgimiento del materialismo dialéctico En ninguno de los dos casos anteriores puede hablarse del mismo método dialéctico Examinando un poco más de cerca su concepción de la dialéctica vemos que en un inicio Schmitt define como aquella que tiene, cito la visión de reconocer no solo los argumentos contra sino también los argumentos a favor del espiritualismo y delismo y no los pensados y hechos que el espiritualismo manifiesta sino los motivos psicológicos internos es decir, mostrar su necesidad subjetiva Fin de la cita Esta primera lectura podría hacernos pensar en un juego de contrarios en donde los conceptos se oponen constantemente concluir al modo de los idealistas específicamente dijiste que la correspondencia entre teoría y praxis se alcance en la autoconciencia asentando con ello el principio activo en el entendimiento hasta deducir de ello la importancia del acto reflexional del sujeto Pero aquí es importante señalar que Schmitt no lleva a la dialéctica por vía idealista es decir, no es que tome el movimiento de conceptos lógicos para pasarlos después a términos materialistas Aceptar esto nos llevaría a dar, realmente, una interpretación realista o antológica tal como lo llevó a cabo el socialismo soviético el cual retomó la dialéctica para explicar la lógica de la ley natural misma que constantemente se afirma y se niega El marxismo soviético ve que la dialéctica es solo una ley de la historia y esta debe deducirse de la naturaleza orientándose así a una concepción del mundo cerrada en sí Con ello, el socialismo soviético justificó las contradicciones internas de la sociedad tanto la diferencia entre trabajo manual y trabajo intelectual o la consistencia de los medios de producción dentro de la propiedad estatal, colectiva y privada justificó también la ideología del Estado el cual tenía el derecho de asumir las funciones políticas y gubernamentales siguiendo la frase dialéctica de que mayor desarrollo posible del poder del Estado con el objeto de preparar las condiciones para la desaparición del Estado Esta dialéctica concebida como una lógica de pensar un método universal e ontológico solo alcanza a explicar la existencia humana en su parte abstracta El problema de partir de la teoría es que solo se piensa en una transformación social desde arriba que en muchos casos no encuentra relación con nosotros concretos En este punto, Schmitt critica la teoría marxista dialéctica de la naturaleza de Ingers en tanto concibe la naturaleza dialécticamente estructural en sí misma y la diferencia de dominios entre ella y la historia Dio pauta para separar el materialismo dialéctico del materialismo histórico El primero debió ocuparse de la naturaleza El segundo de la sociedad Ingers pasa el método dialéctrico al conocimiento de la naturaleza Schmitt, a diferencia de Karl Koch, alcanza a distribuir la dialéctica de Ingers desde el empleado como Marx Pues pensar en la igualdad de estos dos métodos equivaldría a confundir la dialéctica marxista con la ontológica seguido en paso a la práctica del materialismo subjetivo y Marx no separa la dialéctica materialista de los contenidos de la economía política mientras que la dialéctica de la naturaleza de Ingers sigue siendo una forma de tratamiento exterior al objeto Ante esto, Schmitt señala, y cito Cuando Engels sale de la concepción marxista de la relación entre naturaleza y historia social retalla en una metafísica dogmática Fin de la cita Para Schmitt, la teoría de la naturaleza de Ingers es el intento de proseguir la elaboración dialéctica de la configuración sistemática del materialismo y el ministro francés Schmitt reacciona la actitud positiva que establece una relación mecánica entre los extremos para ella, cosificados y absolutizados, la teoría y la praxis En su interés por empezar desde abajo, desde una realidad que continuamente va pasando por diversos procesos la intervención del hombre en la naturaleza mediante su trabajo a través de los modos y medios de producción la nueva contribución del valor, la intervención de las instituciones toda esta dimensión social impide fijarla en una sola veta abstracta Schmitt piensa en la dialéctica como un modo para hablar de la realidad en sus diversas preciosas respectivas, pues el mundo no puede concebirse como un conjunto de cosas fijas y acabadas sino como un complejo de procesos En este sentido, el pensar dialécticamente los procesos no constituye ninguna alternativa abstracta de la conciencia cosificada y tampoco se relaciona con lo confuso ni lo confinio sino con un conjunto de sectores articulados uno de los cuales, de parte teórico o ideológico, engloba esta temática sin embargo, el filósofo argumenta que, y cito, así como no se pueden concebir las cosas en forma rígida y metafísica como algo acabado o inundable sin caer en un error, tampoco es posible lo contrario es decir, resolverlo al sorpresivo en los momentos de los procesos sociales que las medien, lo cual significaría el mismo error metafísico con signos invertidos se trata más bien de explicar la dialéctica completa de la mediatés y la mediatés del ser material en la configuración que asume en cada caso Fin de la cita Schmitt como Marx, ve que la única manera de superar la forma hegeliana de la dialéctica consiste en dirigir el concepto de mediación no de forma antidealista Schmitt señala que Marx da prioridad a la naturaleza externa pero toda prioridad solo puede serlo dentro de la mediación la naturaleza es mediada por el hombro sociohistóricamente en la industria para Marx, quien ve al hombre y la naturaleza como dos métodos dialécticos de la praxis es importante sostener el factor social en la naturaleza como mediador Schmitt conduce esta lectura al campo noceológico pero añade, cito solo si se reconoce por Marx la realidad material como socialmente mediada se puede evitar la antología Fin de la cita Esta lectura de Schmitt lo lleva por otros enteros ajenos a la interpretación ortodoxa En su interpretación de las tesis sobre Feuerbach señala que en ella se encuentra ya la parte de la praxis social la cual entiende como, y cito, actividad objetiva en un doble sentido epistemorógicamente, como constitución de un mundo de experiencia cotidiana y transespectivamente dado políticamente, como actual revolucionario y transformador ambos momentos no pueden separarse conceptual ni históricamente Fin de la cita En el primer caso, se asienta el conocimiento no como una expresión de las cosas en aquel objeto encuentra su correspondencia con la representación del sujeto Más bien, el conocimiento en la praxis toma en cuenta que parte de un individuo concreto inmerso en una sociedad que constantemente se modifica y que nunca llega a fijarse en sí mismo De modo que el conocimiento, sujeto a un momento social, sólo puede exponerse dialéticamente Asimismo, el materialismo para Schmitt no está separado de la historia aporta de razones concretos, su construcción nace de determinadas tareas históricas de la sociedad Lo interesante del materialismo dialético de Schmitt es que no tiene la pretensión de diluir las contradicciones existentes como en su momento lo planteó Karl Koch quien enseñaba a que entre la economía y la filosofía burguesa el pensamiento burgués podía reconocer las contradicciones y las antinomias para analizarlas con mayor claridad Pues al final se tendría que dejar subsistir estas contradicciones sólo la nueva ciencia de la clase proletariada que ya no quiere ser ciencia teórica pura como la ciencia burguesa sino al mismo tiempo práctica y revolucionaria puede romper con estas limitaciones Koch ve la posibilidad de resolver las contradicciones proletariadas Cito Sólo la clase proletariada le será posible por medio de la formación de una conciencia de clase que es tendencialmente práctica superar la limitación de esa última inmediatez o abstracción de que se mantiene en última instancia para todo comportamiento puramente cognoscitivo Consecuentemente también para la derecha y la lista de Hegel y que se muestra claramente en sus contradicciones insuperables Fin de la cita Sin embargo, una vez llevado el marxismo ortodoxo a la práctica en el socialismo soviético se debe arrepentir el problema de la posibilidad o no de disolverlas Pues el hacerlo no significaría finalmente la vuelta a una búsqueda de la humanidad una vuelta a la metafísica Suiza distancia de una dialética ontológica porque no ve las contradicciones capitalistas como pertenecientes a la esencia de la realidad misma o como contradicciones necesarias sino que contradicciones mediadas y reproducidas hasta cierto punto por los individuos Pensar lo primero, tendríamos solo una visión parcial de las cosas Pensar lo segundo, nos llevará a mostrar herramientas que logren darnos cuenta de la alienación que esconde la forma de las mercancías y aquí Hegel vuelve a ser crítico retomando a Marx comenta que la forma diabética de exposición solo es correcta si conoce sus propios límites es decir, los puntos de evolución de la historia vivan en su sistema patrificado como propio de la naturaleza Fin de la cita Con ello, Schmitt tiene la pretensión de decir una verdad absoluta sino de liberar a razón del materialismo económico El materialismo diabético rechaza la idea de una esencia última, inundante de las cosas de una sustancia fundamental, absoluta cuyas propiedades definitivas y manifestaciones se pueden remontar por lo que existen Fin de la cita Lo de eléctrico se entiende como un pensamiento crítico instrumento conceptual que quiere comprender la sociedad del trabajo y sorbido en las nociones fijas y estables de la filosofía, de la economía, de la política y de lo social Más aún, el modo de argumentar de Arthur Schmitt es en todo momento dialéctico Si, podemos decir que el materialismo dialéctico crítico de Schmitt es un intento de definir la estructura contradictoria del capitalismo Solo a partir de ello es posible una crítica a la alienación y a la ideología A pesar de que, como normalmente el autor, y lo cito se necesita tacto dialéctico para no identificar y asistir el pensamiento de su sustrato materno Ahí recibe la dificultad original y sobre todo la filosofía en materia grista Gracias Aplausos Y creo que esto no lo da mucho Lo referimos al capitalismo Es tímido que, lo dijo una vez y digo que tal vez hay personas que más me lo han hecho en la vida No es interesante porque en público